¡Lo tengo todo, Rick! ¡Coño, Morty! ¡Vaya potra! Coge el cubo. Vale, dos partes de cuarces plutónicos y una de ceso. Vale, ajá. ¡Ya está! Ahora vacía la botella de agua en el cubo y échalo todo en el depósito, para que podamos salir pitando. ¿Qué haces, Morty? ¡No queda tiempo! ¡Oh, no! ¡Qué diablos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya tela, Rick! ¡Qué idiota eres! Estás en la simulación de una simulación dentro de una simulación gigante. ¡Ja!